¡Suscríbete! Y de un brillo singular todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo solo y triste se quedó pero Navidad llegó Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz Y sobre campana una asomarte a la ventana verás al niño en la punta Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Recogido tu rebaño a los de los pastos y más La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Los cabellosos de oro y el peino adentro a la fina Pero miran como beben los peces en el río Pero miran como beben porque era Dios nacido Beben y beben y vuelven a ver luego Los peces en el río porque era Dios nacido So micho 믿o, sabanero, pues pumpkin, de Belén Soに soon to keep a bagner, pues pumpkin, de Belén Si bebe, si bebe, we� père habito de Belén Sí bebe, si bebe, we sowSMIT, de Belén Toki doki, Toki doki, Toki doki dica Apulate a mi burrito que me a empezamos a llevar Toki doki doki, Toki doki dica Apulate a mi burrito que nosa verá Tiene ¡Un aplauso para la Santa Cruz Papanoey! ¿Está llegando para que yoera yo? ¡Realmente�ỉ Hamp λ b b a b A ver todos por la hora Hola, hola A ver, oye, va a pedir sus deseos A ver, aquí está Papá Noel El chileo viene a la dejada Pregúntele, con los renos ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá! Mirando del trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo Solo y triste se quedó Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo le vio Por su singular nariz Tirándote el trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Pero Navidad llegó Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Tirando del trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó Noche de paz Noche de paz Noche de amor Toda burla se acabó De reto Solo se escucha un color En el portal Que el palo se pone En la voz celestial, duerme mi dulce Jesús, duerme mi dulce Jesús. En la voz celestial, duerme mi dulce Jesús, duerme mi dulce Jesús, duerme mi dulce Jesús. En la voz celestial, duerme mi dulce Jesús, duerme mi dulce Jesús. En la voz celestial, duerme mi dulce Jesús.